¡Suscríbete al canal! Y si señores, bueno, hoy vamos a hacer un gameplay algo random, no vamos a jugar campaña, ni vamos a avanzar en la historia, ni nada. Hoy vamos a capturar puestos y hacer alguna que otra cosa random, como ya lo dije. Y pues si, pues creo que ya es todo y pues bueno, vamos con el gameplay. Ok, ya estamos aquí en el carrito, sí, 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 me subí a mi Ferrari, conduciendo por la selva, like a motherfucka master. Bueno, me subí en el carro y... ¿Qué? ¿Vieron eso? Choqué con una planta y se me estrelló el vidrio. ¿Cómo es posible eso? O sea, me acabo de robar el carro. Bueno, no me lo robé, lo pedí prestado a un indio de esos de Kirat. Me subí en el carro, lo choqué con una planta y lo estrelló. No puede ser. Bueno, lo que les iba a decir es que vamos hacia un campamento. Lo marqué en el mapa y vamos hacia allá. Por eso voy rapidito porque ya quiero llegar. ¿Qué más? A ver, hoy vamos a capturar dos bases, dos campamentos. Es lo que vamos a hacer en el video. Y... y pues nada más. Ya casi llegamos, está aquí. Bueno, aparece en el mapa, así que... Ah, sí, aquí vamos a dar vuelta. Y todo recto, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver dónde está. Vamos, ay, me derrapo. Ok, todavía falta. Vamos, vamos. Acelera, acelera. Ay, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está rápido, rápido, rápido. No, 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 queremos que nos vean. Ok, aquí me estaciona. Ya me bajo aquí con el swag. Ok. Bueno, vamos a sacar la camarita. Ok. Excelente, aquí ya estamos viendo a los enemigos. Vamos a tratar de ver todos los que podamos. A ver. Ahí está otro. Ok. ¿Qué? ¿Se marcó algo por ahí? Ok, sí. Muy bien. Ahora... Toma. Excelente. Ok, bueno, vamos a hacerlo todo silencioso. No queremos que nos vean. Bueno, ahí ya... No sé, escuchan las flechas o algo así. Uy. Faya la flecha. Toma otra vez. Ahí está, perfecto. Ok. Vamos. Ahí, ahí, no estoy... Se están viendo. Bueno, para los que no sepan... Bueno, ahí, hemos desbloqueado una ubicación. Ok. Para los que no sepan, cuando nos empiezan a ver, cuando nos empiezan a detectar, sale esa flechita arriba. La blanquita. Y si se llena, pues... Upa. Bueno, aquí matamos a alguien. Si se llena, ya nos descubre. Pero lo que queremos ahorita es que no nos vea nadie. Ok, por ejemplo, ahí está esa rayita y vamos a escondernos hasta que no nos vean. Vamos a movernos un poquito. Ahora a escondernos aquí. Vamos a matar a ese. Y... Toma. Ok. ¿Quién más? No hay nadie por ahí. Bueno, vamos para acá. A ver. No sé por qué va corriendo ese. Tal vez un animal o algo así. Y, bueno, ese que está lejitos. Ahí... Disparamos. Le fallamos por poco. Ahora sí, esta es la buena. Esta es la flecha buena. Ok, venga. Toma. Sí. Bueno, no. Ahí se va caminando ahí, estoy inocente. Pero, lo siento. Toma. Le vemos justo en el pecho. Falta alguien, ¿no? Falta alguien. Ay, no, no. Ya nos va a ver, ya nos va a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Quítate, rata. ¿Qué asquerosidad? ¿Qué es eso? Es un... Es un zorrillo o zorrilla. Es una perra ese animal. No puede ser. Bueno, ya me volví loco y... Y le pico a pausa y los controles, ya. Ya, ya no sé qué es lo que estoy haciendo. No, no lo sé. Bueno, ya. Por culpa de la rata, tejón, mapache, zorrillo, mutante. El guardia ese llamó a los refuerzos y pues ahora estamos en peligro. ¡Oh, oh, 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 oh! Hola, tigre. ¿Dónde dejaste a Winnie Pooh? Badum. Tss. Ja, ja, ja. Ok, no. Ya, eso... Olviden eso. Eso fue... Eso fue algo muy idiota. Bueno. Vamos al liberal, tigris. Ok. Tigris, tigris, tigre, por favor. Tigre, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas ahí? Rápido, sale a matarlos. Tigre, ¿a dónde vas? ¿Qué... ¿Qué está haciendo el tigre? ¡Ah, viene por nosotros! ¡Corre, corre! ¡Ah, no te caigas del techo, estúpido! ¡Salta rápido, puta! Ok, excelente ya. ¡Ah, por todos lados, por todos lados! ¡Ah, ah, granada! ¡Ah, inyectate! ¡Ah, el tigre! Los soldados. ¡Oh, me inyecto! Las drogas siempre... ¡Oh! ¡Ah, escala! ¡Oh! Las drogas siempre son la salida a las demás cosas. No, no me importa si... ¡Oh! Eh, de eso yo ya lo tenía planeado. Eh... Yo... Hice una jugada de MLG. Así es. Sí, señores. Lo... O sea... Yo salté del techo y... ¡Ya! O sea, yo ya lo había visto. ¡Uh! ¿Pero qué me está...? ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Inyectate! ¡Ah! ¡La droga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me... ¡Ah! ¡Van a matar! ¿Qué está pasando? ¡Me trabo ahí! ¡Ah! No, no sé qué está pasando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Toma, tigre! ¡Tigre, tigre! ¡Uh! Bueno... ¡Ah! Ahora me está... ¿Qué es eso? Eso es... ¡Uy! Bueno, ya... Ya... El final estuvo muy, muy extraño. No. No sabemos qué fue lo que pasó. Había un tipo con una antorcha tiki. Un tigre que explotó con un barril y se desintegró. Porque miren, ya no está ahí. Y... Y luego... ¿Qué? No puede ser. Miren quién llegó. Llegaron los indios estos. No puede ser. Llegan cuando ya se acaba toda la acción. Bueno. Pues ya no... No quiero hablar sobre eso. Son... O sea... Ya, ¿de qué me sirve que lleguen? Ya, ¿para qué llegan? No puede ser. ¿Qué... Qué estupidez? Pero bueno, vamos a... Agarrar este cuerpecito de este señor. Porque lo vamos a quemar con el fuego del barril. Sí, así es. Queremos marcar nuestro territorio. Queremos que sepan quiénes somos. Aquí detrás de la camioneta. Ahí debe estar el fueguito. Y... Oh... Bueno. No está. Entonces... Bueno, vamos a echarlo con la basura. Ahí está. Sí, toma. Ok. Bueno. Ya vamos a capturar otra base. Pero ahora vamos a capturar... Sí, vamos a capturar esta. Mansión Keta. Ok. Vamos a ir ahí. Y pues bueno. Ya que estos indios no nos sirvieron de nada. Pues al menos nos trajeron una camioneta. Así que vamos de reversa. A ver, señora. Quítese, por favor. Excelente. No la atropellamos. Y... Ok. Bueno. Ya vamos a ir para allá. Pero... En esta ocasión... No van a ver el camino. Porque este es mucho más largo. Y para que no se alargue el video, pues... Nos vemos dentro de poco. Ok. Ya estamos aquí. Esto ha sido un completo fail. ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! Ok, ok. Bueno. Todo el tiempo he estado... Atento al juego, se puede decir. Pero en esta ocasión... Ya iba a llegar al campamento. Y yo pues... No me di cuenta. Seguí con la camioneta ahí conduciendo como loco. Y me metí. Me metí hasta el campamento. Así, o sea. Entré y atropellé a dos soldados. Llamaron a los refuerzos. Y además se nos acabaron las balas aquí. Aquí yo ya iba corriendo para cuchillar al tipo ese. Y... Tratar de conseguir balas o algo. Pero luego me voy corriendo aquí. ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! Y no sé por qué me meto un cerillo. O sea. No entiendo por qué un cerillo. O sea. No sé. Ya me quiero escapar de aquí. Y disparo una flecha. Estoy... Soy un noob. Soy un troll. O sea. Soy una basura de jugador. Pero bueno. Como les decía. Llegué y llamaron a los refuerzos. Se me acabaron las balas de la metralleta. Las flechas se me están acabando. Todo. O sea. Está pésimo. Y pues bueno. Como están viendo. Pues me voy a hacer una momia aquí. Porque me estoy vendando y vendando. No sé dónde saco tantas vendas. Y... Y luego. Bueno. Pues como pueden ver. Me gana el ansia de tratar de disparar a larga distancia. Y... Pues sigo siendo todavía más tonto. Porque me quedan pocas flechas y las disparo a la nada. Y bueno. Vamos a tirar... Vamos a tirar meloncitos. Bueno. No sé por qué gemelones. Pero bueno. Vamos a tirar granaditas. Mira. Ahí está el gordo. Ahí. Venga. Nos matamos. Eso es. ¿Qué? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde? Ok. Ya no está. Porque lo explotamos. Bueno. Vamos a seguir tirando granadas. No nos importa nada. Ya. Nos podemos gastar todo. Tenemos mucho dinero. Ah. Me estoy muriendo. Otra vez. Ah. Soy la momia. Soy la momia. Soy la momia. Ah. Uh. Creo que eso le debió de haber dolido. Bueno. Ah. Bueno. Ya no nos pusimos una bendito. Era una... Un palito de madera y ya. No pasa nada. Toma flechas en el pechito. Eh. Ah. Flechas otra vez. ¿Se le pegó en la pierna o algo así en la ingle? Ok. Esperemos que no le haya dañado su... Su... If you know what I mean. Ok. No. Eh. Bueno. Ya. Pim. Le disparamos al de allá. Y a ese también que quería ahí sordearle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos quería venir por allá? Eso... Eso no es de hombre. No es de hombre. Tenemos que ir. A matar. Al que resta. Eh. ¿Qué? Bueno. Parece que llegó una camioneta. Pero no importa. Eh. Ah. Nos gastamos nuestra flecha ahí en el árbol. No. Queríamos matar al árbol. Ok. Le disparamos. No sé qué pasa. O sea. Le disparamos tres veces y se queda cojo. Y no sé. Y ahora queda este tipo. Toma machetazo. Eh. Bueno. No sé si se murió con el machetazo. Con el balazo. Pero. Ahí quedó uno. Capito. Dispara. 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 No puede ser. Le fallé todo. Pero es que soy... Qué malo se voy apuntando. No puede ser. Bueno. Ya capturamos este puesto. Este fue el más fail. O sea. Es el puesto. Créanme. Es el peor puesto que he capturado. En cuanto yo jugando. O sea. Fue todo un fail. O sea. Ya nos atacó un tejón en el primero. Y que. O sea. Gracias a un tejón. Vinieron como 40 soldados. Gracias a un estúpido tejón. Se nos echó a perder todo. Pero bueno. Vamos a entrar a esta casita. Solo que antes quiero revisar unas cositas. Y bueno. Ya. Ya volvemos. Ok. Bueno. Ya estamos aquí en la casita. Y al parecer alguien está gritando. Hay que escuchar. ¿Qué pasó? Lo quieren matar. No puede ser. Ok. Bueno ya. Entonces como. Van a matar a alguien. Pues no nos importa. Porque no somos nosotros. Y bueno. Vamos a comprar unas cuantas cosas. Ok. 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 Ya. Ya nos vamos. Ya. Solo. Compramos chale. ¿Cuánto? Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, uh, uh! A ver, vamos a mover la pierna Ok, seguimos, seguimos vivos No, no, no nos pasó nada El mover la pierna es una señal de vida Sí, sí, o sea Sí podemos mover la pierna ya Ya, estamos vivos Ya, hay que dar gracias Hay que dar gracias a los dioses de Kirak Bueno Ok, ya Dejémonos de tonterías Y vamos a escalar esta montaña Aquí corriendo Estamos escalando Como unos fucking bosses Ok, ya Ok, ya, ya, ya llegamos Y bueno Pues ahí hay unas banderitas Vamos a ver qué es Eh, no, no es nada Estamos en la cima del Eso está incorrecto Es la cima del hijo del Himalaya Así es, como pueden ver Miren Qué hermosas montañas Y qué hermosas águilas Bueno Ya nos son tres Y pues bueno Ya nos son tres Y solo nos queda esa Ok Vamos a matarles un ritual Matar a las águilas Ahí fallé Eh, ahí volvió a fallar No puede ser Que estoy fallando todo Ok, con el arco Ya, si no se puede Con el Oh No puede ser Tenemos que matar a ese águila Si, si no mato a ese águila No No, no sigo con el video Hasta que la mate Vamos a seguir Ah, estúpida águila No puede ser Bueno, ya con la metralleta Ok Fue muy fácil matar a ese águila Eh Vamos a festejar ahí Eh Ok, bueno Ese águila La verdad no No me desafió tanto Eh, estuvo muy, muy fácil Y pues bueno Vamos a recargar Y Señores Ya se acabó el video Espero que les haya gustado Que les haya sacado una sonrisa Que los haya Entretenido Y pues bueno Ahora vamos a hacer algo loco Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.